Es perverso porque el mismo sistema imperialista que produce esa multiplicidad de opresiones, la misma civilización moderna occidental que se materializa en un sistema imperialista mundial que produce esa multiplicidad de opresiones, ellos mismos financian la propia oposición a las opresiones que ellos mismos construyen. O sea, es una cosa perverso. Entonces, ellos mismos te lo financian porque ellos quieren una izquierda a modo. O sea, una izquierda que esté alineada con los intereses imperialistas. Ellos quieren una izquierda domesticada. Ellos no quieren una izquierda que se plantee una transformación radical del sistema imperialista mundial, del sistema civilizatorio en que estamos metidos. Ellos lo que quieren es políticas identitarias donde cada uno lucha desde su opresión, desde su identidad, pidiendo migajas dentro del sistema, pero sin plantearse transformar radicalmente el sistema. ¿Bien? Entonces, no son antisistémicos. Por eso yo digo, la multiplicidad de opresiones, sí, la tenemos que reconocer, pero, pero, dentro de una mirada antisistémica, es decir, dentro de una mirada antiimperialista. No podemos hacer de estas opresiones una cuestión light que se convierte en identity policy, en política identitarista. O sea, cada uno pelea por las migajas de cada uno y no hay solidaridad entre los oprimidos. De hecho, las feministas negras, cuando hablaban de la multiplicidad de opresiones, llamaban la atención a la necesidad de hacer coaliciones entre todos los oprimidos contra el sistema imperialista dominante. O sea, ellas no estaban llamando a hacer este reconocimiento a la multiplicidad de opresiones para hacer una lucha identitarista. Estaban al contrario, diciendo, aquí tenemos que hacer coaliciones entre todos los oprimidos para luchar contra este sistema. O sea, así siempre fue como lo plantearon. Luego, esa teoría, cuando llega la teoría de la interseccionalidad, se empieza a apropiar esta teoría, se empieza a usar, se empieza a poner como si fuera la teoría de las feministas negras de multiplicidad de opresiones, cuando esa teoría era una teoría muy puntual para atender lo que significaba una intervención, el aparato jurídico de un Estado liberal. O sea, no había una pretensión de hacer teoría social para dar cuenta de las opresiones en el mundo, sino que estaba usando la teoría de la multiplicidad de opresiones de las feministas negras para usarla en una corte de derecho liberal. O sea, pero de ahí se saltó a tomarlo como teoría social, como teoría y entonces como paradigma, como teoría universalista. O sea, pero de ahí se saltó a tomarlo como teoría social,